La madrugada que me ve corriendo, bajo el cielo que nadando a color, no salgas sola nomadme a la fuerza de la inmigración. Un dolor que siento libre yo, es mi alma que sufre mi amor, y es unir en tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación, solo estoy, solo estoy, por el mundo que bromo voy. Días, semanas y meses, paso muy lejos de ti, muy pronto te llegará el cielo, yo te quiero tener junto a ti. El rabo me llenar las horas, tu risa no puedo olvidar, vivir sin tu amor no es vida, vivir me preocupo igual. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación, solo estoy, solo estoy, por el mundo que bromo voy. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación, solo estoy, solo estoy, por el mundo que bromo voy. La esperanza es mi destinación, solo estoy, por el mundo que bromo voy.